Alimentos para cuidar los huesos de un paciente que vive con diabetes. Este es el video que vamos a trabajar en esta ocasión, por ello les pido que me acompañen. ¡Quédense! La enfermedad ósea a la que están expuestos los pacientes que viven con diabetes puede resolverse consumiendo alimentos que tengan grandes cantidades de calcio y por supuesto de vitamina D. Si consumimos alimentos que estén fortificados tanto en calcio como en vitamina D y padeciendo diabetes, vamos a poder dejar de considerar usar sustitutos de estos componentes que nos pueden ayudar a preservar la salud, es decir, pastillas. Es muy importante que sepan que una buena alimentación puede ayudarnos a preservar la salud de los huesos. De los alimentos que me atrevo a sugerirles que podemos consumir para un aporte de calcio y vitamina D está la leche, está el huevo, por supuesto el cereal fortificado en calcio y el salmón. El salmón es uno de los alimentos que puede enriquecer muchísimo, muchísimo nuestra dieta y el aporte de calcio y vitamina D que tiene, sobre todo de calcio, es lo suficientemente bueno como para que podamos con el puro salmón tener las cantidades adecuadas que necesitamos el día a día. Algo que tienen que saber todos mis amigos de YouTube es que el calcio se fija a los huesos, pero no se fija solo, se fija en compañía de la vitamina D. La vitamina D es una de las vitaminas propiamente que nos va a ayudar a que el calcio esté bien puesto en los huesos y por supuesto le den la firmeza y solidez que necesitamos de nos mismos. Si vamos a consumir vitamina D dentro de los alimentos, estamos haciendo muy bien las cosas. Déjenme decirles mis queridos amigos de YouTube que cuando nosotros nos exponemos a los rayos de sol, así como lo ven, 15 minutitos diarios, los podemos distribuir durante todo el día, vamos a empezar a sintetizar la vitamina D. Y esta vitamina va a ayudar a fijar el calcio en los huesos. Por eso es muy importante que sepamos que la exposición solar es buena, evidentemente cuando queremos preservar la salud de nuestros huesos. Otra de las cosas que tengo que platicarles y muy pero muy importante es que el salmón, cuando comemos 85 gramos de salmón, estamos consumiendo una cantidad de calcio lo suficientemente buena como para que todo el aporte que necesitamos al día de calcio esté en esa porción de carnita de salmón. Entonces consuman este salmón, no le tengan miedo, es uno de los alimentos más ricos, a mí en lo personal me encanta, se me hace muy saludable y vale la pena que lo hagamos cuando tenemos esta enfermedad. Muy saludable, nos sube nuestros niveles de azúcar. Entonces, salmón, bienvenido a nuestras vidas. Mis queridos amigos, si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal, compartan, 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 compartan este video para que llegue a todos los pacientes que viven con diabetes y a todos los familiares de los mismos. No olviden, activen su campana de notificaciones y los quiero mucho. Los veo en el siguiente video. Bye, bye. Bye.